Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar de la nueva skin de Nevada por fin filtrada dentro de los archivos del juego de Fortnite Esta skin es una pasada chicos, ya os digo que no era absolutamente para nada como la esperábamos y ahora la vamos a revelar, no os preocupéis Como ya hablamos en el anterior vídeo, el ganador del anterior sorteo de pavos pues está en ese vídeo Y también chicos comentábamos que íbamos a empezar un nuevo sorteo de mil pavos Entonces chicos ahora mismo si queréis participar en este sorteo de mil pavos lo único que tenéis que hacer sería estar suscritos al canal O si no lo estáis pues suscribiros al canal, también por segundo requisito dejar un me gusta a este vídeo, ir abajo y darle me gusta Y en tercer requisito simplemente comentarme si tenéis ganas ya de conseguir esta skin, básicamente es una auténtica pasada y la vamos a ver ahora Bueno chicos ya sabéis esta skin de Nevada pues estaba encerrada en el castillo de Pico Volar Estaba amarrada con unos enganches impresionantes y como era lógico pues al final esta skin de Nevada, este prisionero se iba a acabar soltando Y que es lo que ha pasado hoy chicos pues que hoy es martes, hoy es día de actualización y han metido la actualización 7.30 Pues normalmente cuando Epic suele hacer una actualización se filtran nuevas skins que hayan salido en el juego o que todavía no hayan salido pero que vayan a salir dentro de poco Y es que resulta chicos que la skin de Nevada se ha filtrado por fin el prisionero y la vamos a ver ahora mismo Chicos os presento a la skin de Nevada que es el prisionero que lo estáis viendo por pantalla Sinceramente me parece una auténtica locura todos los candados que lleva, no era para nada como la esperábamos, la esperábamos como de fuego, como un montón de llamaradas por dentro No se sinceramente si esta skin va a ser reactiva, comentábamos que se iba a transformar en algo más tirando al fuego Pero bueno como estáis viendo esta chicos sería la skin del prisionero, la nueva skin de Nevada en Fortnite Tiene un montón de candados todavía que más adelante en el próximo vídeo que os voy a traer pues os voy a comentar la historia acerca de esta skin Y que va a ir pasando con los candados y las cerraduras básicamente que tiene alrededor de todo su cuerpo Entonces chicos echadle un ojo al canal estos días porque probablemente hoy o mañana os suba este próximo vídeo comentando la historia de este personaje Entonces chicos como podríamos conseguir este personaje totalmente gratis Pues chicos lo único que tendríamos que hacer sería hacer desafíos En cuanto tuviésemos el número de 60 desafíos en total, haberlo hecho combinado entre todas las semanas Cuento con que ya tenemos el pase de batalla pues nos darían esta skin para poder jugar con ella Y cuando va a salir la próxima semana de desafíos que nos hace falta para conseguir esta skin Pues justamente chicos este jueves Por lo tanto chicos muchísimas gracias por el apoyo de los anteriores vídeos Porque es que comentaba si llegábamos a mil likes pues me iba a poner a tope con los desafíos Y es básicamente lo que me va a tocar hacer porque tuvo un apoyo impresionante ese vídeo Entonces el jueves ya vamos a poder conseguir desbloquear esta skin en el juego Y sinceramente chicos comentadme ahora mismo por los comentarios que os parece esta skin Pero a mi me parece brutal Es que parece como que lo que tiene en los hombros es como cuarzo o algo así Pero vamos me parece una auténtica pasada Y que en partida es que a mi me está pareciendo como que se va quitando poco a poco los candados Porque yo ya he visto las pantallas de carga de las próximas semanas Que es justamente lo que vamos a tocar en próximos vídeos Así que chicos estar al tanto del canal estos días porque se vienen vídeos muy interesantes Chicos mis redes sociales las tenéis por pantalla, Instagram y Twitter también Y también deciros chicos que esta semana voy a jugar con suscriptores Así que si queréis jugar conmigo lo único que tendríais que hacer sería ir a mi Twitter Justamente al enlace de mi Twitter que lo tenéis por pantalla Mi arroba y by36 El primer enlace va a ser el servidor de Discord Entráis a ese enlace de invitación y si ya teníais cuenta de Discord Pues ya estaríais en el servidor que es justamente por donde voy a poder hablar con vosotros Y voy a poder jugar con vosotros en Fortnite Y también chicos recordaros que en la tienda podéis poner mi código de apoya a un creador El cual es by6YT Y que sinceramente os estoy eternamente agradecido por todas las personas que me estáis apoyando Y me gustaría de corazón que las personas que todavía no me estáis apoyando Si queréis algún ítem, alguna skin en la tienda Por favor pongáis mi código de apoya a un creador El cual lo tenéis en pantalla que es by6YT Y básicamente este código se renueva cada dos semanas Entonces si lo vais poniendo poco a poco en el tiempo de verdad os lo agradezco muchísimo Así que chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy Ya sabéis echadle una ojilla al canal porque se vienen vídeos bastante pero bastante tochos Espero que os haya gustado Me despido y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.